... Estamos hoy día acá presentes para invitarlos nuevamente a la Expo Fuerte Educativa que realizamos todos los comienzos de año, junto con el CRES, con el Consejo Regional de Educación Superior, del cual formamos parte desde la Municipalidad a través de Coordinación de Juventud. Vamos a estar este 7 de marzo, a partir de las 6 de la tarde, en Plaza San Martín, justamente disfrutando de este gran espacio abierto. Y como ya se ha establecido, en una instancia mucho más relajada, pero con la oferta educativa correspondiente al 2019, que tiene más de 170 carreras, más de 170 opciones, entre ellas todas las carreras de grado superior. Muchos de los jóvenes también que están cursando cuarto año empiezan ya a ver cuál va a ser su destino para el año siguiente, en el caso de lo que son las universidades técnicas que hacen mucho preuniversitario, o también aquel que ha quedado todavía un poco colgado, en el caso de que son las otras modalidades a distancia o modalidades privadas, pueden también inscribirse, porque hay todavía cupo dentro de lo que son los estudios superiores para poder ingresar. Así que bueno, los esperamos este 7 de marzo, 6 de la tarde, en Plaza San Martín, hasta las 9, con un ámbito relajado y con una estructura igualitaria para cada una de las facultades, con profesores y alumnos para que puedan sacarse y evacuar todas las dudas. A esta oferta educativa, por lo que, con el objetivo principalmente de captar a todos aquellos que todavía están indecisos y que tienen todavía la posibilidad de poder ingresar a las instituciones de nivel superior, tanto universidades públicas y privadas, como también a institutos de nivel superior. Hay algunas instituciones que ya han cerrado sus inscripciones, pero van a ir a mostrar igual por qué. Porque hay alumnos de los últimos años que ya comienzan en esta etapa del año a tratar de decidir cuál es la carrera que piensan cursar. Y es mejor hacerlo con un buen tiempo de anticipación. Entonces, es el 7 de marzo, a las 18 horas, en Plaza San Martín, y los estaremos esperando.